Apple presentó este martes un nuevo reloj inteligente. ¿Mucho? Ya se ha comenzado a hablar del Apple Watch que estará disponible en dos tamaños y tres modelos de diferente material con pantalla táctil cuadrada fabricada con cristal de zafiro. Además cuenta con una serie de sensores para registrar diversos signos vitales, tales como el ritmo cardíaco y mantener un registro de las actividades físicas del usuario. La gran innovación de la firma de la manzana será compatible con los iPhone 5, 5C, 5S y los nuevos iPhone 6 y 6 Plus. El dispositivo saldrá a la venta en el año 2015 desde 349 dólares.